¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us Parte 2. El día de hoy estamos continuando justo, justo, justo donde lo dejamos. En el episodio anterior pueden ver por allá la rueda de la fortuna donde tengo que ir. Ahí estás. Solo tengo que llegar a la calle. Eso es lo que yo digo. Ok. Puedo hacerlo. Eso es precisamente... ¿Qué es esto? ¿Cómo es que no lo vi? A ver, ¿qué otra cosa no vi? Según yo ya había agarrado todo y re... No, espérate. A ver, a ver. Creo que me resetearon un poquito esto, ¿eh? Creo que me lo resetearon. Me hace mucha gracia que en los comentarios del video anterior... Andaban diciendo que estoy tirando a Abby de lugares muy altos vengándome por lo que le hizo a Joel. Estás diciendo así de... No manches, el Epsilon se está desquitando de Abby por haber matado a Joel y le está tirando de lugares muy altos. Me encanta... Créanme que me encantaría decirles que sí. Efectivamente lo estoy haciendo por eso, pero no. No, en serio me estoy cayendo. Cuando me caigo... ¿Qué es esto? En serio me caigo. Claro que me metí en un campamento de Scars. Uh, campamento de Scars. Pues sí, oye, acabas de descabecharte unos Scars aquí. ¿Cómo es que no sabes que esto es un campamento de Scars? Mira, aprovechando lo que tenemos aquí, Abby. Yo creo que te curas. Para no desaprovechar el... El paquetaxo ese que está aquí. Este mero. El bonito paquetaxo. Y a ver si puedo mejorar algún arma o algo. Mira, ahí hay un desarmador. Debería llevármelo para usarlo como picayelos. Mira de... Alcón. Ahí está. Mira nomás esto. Pum, pi, pa, pi, pum, pam, pum, pam. Digo, no es así como que de francotirador, pero... Por lo menos se ve loca, eh. Se ve locochón. La mira esta. Y es la que yo me voy a llevar justo hoy. A ver, quiero ver cómo apunta. Déjame ver. Déjame ver, Abby. Uh. No está tan, tan buena como la que tiene esta... Bueno, pero es más estable, eh. Es mucho más estable que la que tiene Ellie. Ok. Estamos en un campamento de Scars. Con un montón de cosas que me puedo encontrar. Así que déjenme buscarle. Y pues no. Me parece que es todo. Yo creo que podemos seguir avanzando por aquí. Y deslizó como en el tobogán. Eso, rápido. ¿Quién necesita parque de diversión? Obviamente no lo extrañan. Su generación no conoció los parques de diversiones. Pero, ¿sabes qué? Que no lo extrañan. Tienen, tienen como toboganes por todas partes. Tienen casas del terror en todas partes. No necesitan ni siquiera jugar shooters, digo. Se plomean a cada rato con zombies y todo. Uy. Uy. Tengo que seguir vagando. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Columna. Columna, tápame. Columna, tápame. Columna, tápame. Columna, tápame. Ahí me heró. Gracias, columna. Eres la onda, columna. Hola. Aquí. Aquí te quedas, ¿eh? ¡Oh, ya me vio! ¡Oh! ¿Cómo es que ese infeliz me vio? ¡No le di! ¡No le di otra vez! Ahora sí que le di. Yo ahí me pontería todo chavo en el control. Válgame. Creo que nadie se enteró, ¿eh? Solo queda ese de abajo. Y se quedó como que a cubierto. Me voy a aventar. Bueno, aquí sí que hay uno, ¿eh? Aquí sí que hay uno. Eh, ¿qué hubo? ¿No? Ándele. ¡Aní mal! ¡Ándele! ¿Qué hubo? Ahora sí me salió, ¿eh? Con él y no me salió. ¡Uy! ¡Uy! Qué bueno que ese tenía mala puntería. Creo que viene alguien con un machete. ¿Hola? Te veo la cabeza, mono. Mira. ¡Ay, no manches! Pero le di clarito en la cabeza. No, Macayu. Mira, ese también. Pero si clarito le... ¡Eh! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Toma, martillazos! Muy bien. ¡Ah, mendigos, martillazos! ¡Eh, falta uno! Espérate, Abby. Asómate. Asómate. ¡Ay! ¡Ay, no le di! No, sí le di, pero... No basta. ¡No basta! ¡Toma! ¡Oh! ¿Por qué? Mi vida es tan triste. ¡Ay! Se asomó otra. ¡Se asomó otra, mendiga! ¡Ay, no! Así no le voy a dar. Así, por supuesto que no le voy a dar. Mira. ¡Toma! A ver, ¿qué decías, mija? ¿Qué decías, mija? No tengo balas, válgame. Pero él no lo sabe. No tengo balas, pero él no lo sabe. Así que ven para acá. ¿Aquí te mueres? Eso es. Perfecto. Ven para acá,cito. Ven para acá,cito. Arrímate, arrímate. Híjole, no puedo. No sabe dónde estoy. ¿Hola? ¡Larragué! Bueno, sí le di, pero no basta. Ok, ahora sí está muerta. Híjole, híjole. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio de balas! Me puntería toda chapa. A ver, déjenme ver si alguno de estos me devuelve, aunque sea un poquitito, de las muchas municiones que me he gastado. Lo voy a esperar, no sé quién sea, pero lo esperaré. No viene nadie. Ay, justo cuando quito la mira se asoma. ¡Muerto! Le atravesé la oreja. Escuché a otro, ¿eh? ¡Oh! Él sí me apuntó de volada, este men. Pero el control no puedo apuntar tan rápido. Ahí está la cabezota. ¿Quién más? ¿Dónde está el otro men? Voy a saltar. Ya, ya, ya. Sale, acabó. Se acabó el épsilon. Buena onda. Ven para acá, tú, pelón. Ven para acá, pelón. Ya me quedé sin balas, pelón. No, no, pelón. No, pelón. No. 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 Toma. No puedo llegarle. Ándele. 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 ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Misericordia es lo que quieres? Es lo que quieres, ¿no? Pues toma tu misericordia. Voy a llevar esto, si no te importa. Me puse loco, ¿eh? Me puse loco y hasta las municiones me gasté. A lo bestia. Bueno, es sabi. Van a decir en los comentarios que estoy jugando así porque quiero que la maten. Porque quiero que la maten en forma de venganza porque mató a Jolly, bla, bla, bla. Todo lo que todos ya sabemos. Chiale, aquí la parte mala es que no recuperé nada de munición, ¿eh? Bueno, de esta, del rifle, no recuperé absoluta... ¿Tengo un arco? No, es la escopeta. Es la misma escopeta. No recuperé nada de munición del arco. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando, señor? Señor Doctor García, ¿qué pasa aquí? Nadie me devuelve ni una mísera bala. Necesito también encontrarme un botiquín o algo de eso. Tijeras. No, mira, aquí está. Comida, justamente. Lo pedí. Me lo dieron. Ahora quiero un millón de dólares, por favor. Ahora quiero encontrar un millón de dólares. No, no funciona. Aquí lo único malo es que ya no voy a poder snipear. La parte buena es que munición de pistola sí que encontré. Entonces, plomazos, sí voy a poder tirarme otro tobogán. ¿Venga? ¿Qué les digo? Tengo que llegar a la calle. Pues llégale, llégale. Deslízate así. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Suéltame, mendigo. O méndiga. ¿Es mujer? ¿Es mujer, no? ¡Ójale! Sí, creo que sí. ¡No! ¡Uy, otro! ¡Ahora un pelón! ¡Dos pelones! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Uy, un martillazo! Ok. Ok. Está bien. Está bien. ¿Está bien? Me lo merecía. La verdad me lo merecía. ¡Ah, qué caray! Hace cuatro meses. ¿Con esta... ¿Abi? ¿Owen? ¿Owen? ¡Owen! Hola. Hola. ¿Todo está bien? Sí. ¿Es un mal momento? Pues déjame pasar, maleducado, pues. Chihuahuas. Así que, ¿qué tal? ¿Tenemos órdenes? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Sabes qué? Solo, ¿qué tal si no hablamos de Isaac por un minuto? ¿Owen? ¿Cuándo fue tu última vez aquí? Échale un vistazo. Procésalo. Se ve bonito. ¿Qué hiciste? ¿Te quedó? ¿Sabes? Solo tomé unas luces, pinté las paredes. ¿Viste chango? ¿Alice está aquí? No es su culpa. Mira, lo puedo apachurrar. ¿Qué dices, sacudir? ¿Cómo les ha ido... Mira, lo puedo sacudir. ...con la vida en pareja? Bastante bien, sí, digo. Ella es muy dulce. No como yo, ¿verdad? Pues... Bajo ese rudo exterior... Igual puede ser muy dulce. Tienes mala memoria. Memoria selectiva. Yo apachurrando el pulpito. ¿Y ahora qué? ¿Entonces qué, Owen? ¿Unos besucones o qué? ¿No? Nada. Ok. De todos modos no quería. Así que vámonos. ¿Qué es esto? ¿Un tarro con miel? ¿Agua miel? ¿Pipí? Esto se ve... complicado. No toques. Abigail. Es pipí. ¿Haces un experimento o...? Algo así. Preparo licor de primera. Si eres buena, te daré. Qué suerte. Y lo haces con pipí, ¿no? O algo así. Haces cerveza con miados. ¿Tomaste clases de arquería o algo así? Coca de piña. ¿Algo así? La coca de piña del Owen. ¿Qué es esto? ¿Un arco? ¿No va a callar? Ah, eso explica el blanco. Ah, sí. Mel y yo tenemos una competencia. Ah, no creo que te guste. Es muy complicada. Sé lo que haces. Y funciona. ¿Qué hago? Bien. ¿Ves esos blancos? Sí. Golpea los que puedas antes que acabe el tiempo. Si gano, quiero mi nombre escrito ahí. De acuerdo. O sea, en este punto ya eran novios. Él ya era novio de Mel, ¿no? Tengo que dispararle justo ahí. Uno menos. Justo ahí. Estoy orgulloso de ti. ¿Qué? ¡Ay! Tiene mucha caída la méndiga flecha. Ahí está. Dos menos. Y el otro está por... Acá. Y el otro está... Por ti. Por ahí. Uy, no le di. No le di al de allá. Espérame, espérame, espérame. Espérame. ¿Qué? Sí está. Ahí está. Mierda. Sí le vi. Cinco. ¿Dónde el otro? Ahí vamos. Voy. Ahí veo. Uno, dos, cinco. ¿Dónde está el otro? Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Ea. ¿Y el otro? ¿Arriba de la ballena? Sí, ya lo vi. ¿Está allá? Ea. Dos para vencerme, tranquila. ¿Y el otro dónde está? No lo veo. Ya lo vi. ¿Dónde está? Eso. Y el otro está ahí, ya lo veo. Me siento muy orgulloso en este momento. Sí le di. Y ahí hay otro. Venga. Ay, pero ¿cómo voy mejorando? La mayor puntuación. Todavía tengo algo de tiempo, ¿no? Sí, pero... Todavía no perdí. Ay, Dios, sí que eres arrogante. No le puedo disparar a él. Solo quedan diez segundos. ¿Dónde está el otro blanco? No lo veo. Cinco. Cuatro. Pero es que... ¿Dónde está el mendigo blanco? No lo veo. Ya lo vi. Uno. Ay, sí le di. Lo logré. Ja, a la primera. Ah. ¿Ahora te agrado? Sí, mucho. Eres buena en todo. Cállate y apúntame en la pared. Claro. Luego. ¿Te da miedo que Mel sepa que estuve aquí? No. No le importa. Pues escribe mi nombre, Owen. Muy bien. Relájate. Uy, le pegan. Uy, le pegan. El látigo. El sonido del látigo. Bien, hay una última cosa que quiero que veas. Ven arriba. ¿Acaso es el cuerpo de ese capitán? Porque ya lo vi la otra vez. Dime que no le pusiste un gorro de Papá Noel. ¿Qué? No. En realidad, eso sería genial. Ah, mira que vi otro blanco. Parece que justito alcancé a ver cuáles eran. Los blancos. Muy apenitas, ¿eh? Después de ti. ¿Qué es todo esto? Festivo. Tienes que lograr el efecto. Toma asiento. Observa la vista. Oh, sí se ve bonito, la verdad. ¿Y me va a servir de su cerveza de miados? De su coca de piña me va a... Ahora, prueba esto. ¿Y bien? La vista es linda. Ay, como sea. Ignorante. ¿Quieres que mienta? Sí, obviamente. ¿Ya llegó Mel? Ah, no. A ella le gustan las cosas de Navidad y... Es nuestro primer año, así que... Creo que es adorable. Creo que puedes irte al diablo. No, ojalá... Alguien me quisiera así para hacerme un regalo. No te lo mereces. ¿Qué, un regalo? O alguien que me quiera. ¿Por qué tienes tan buen humor? ¿Yo? ¿No deberías entrenar hoy? Abby, cuando sale... Encontré al hermano de Joel. Está en un asentamiento en Wyoming. ¿Cómo lo supiste? Capturaron a unos luciérnagas que sirvieron con él. Pensé que se fue hace muchos años. Sí. Entonces, ¿estos tipos se comunicaban con él? Es una pista. Llegaré hasta el final. Bien, pero sabes que aunque esté ahí y logres hallarlo, tal vez no sepa dónde está Joel, ¿o sí? ¿Lo saben los otros? Todos lo saben. Mel incluida. Nos iremos la otra semana. Isaac nunca dejará que tanta gente salga de la base. Ya lo hizo. Mentira. ¿Quién piensa más en la justicia que Isaac? Sabe lo que hizo Joel. Oye. Haremos esto juntos, ¿cierto? Claro. Pero qué complicada complicación. Y es ahí cuando todos, cuando empiezan a armar su plan maestro de cómo van a ir con Joel, bla, bla, bla. Y se convierte en su pérdice. Y es una mentira. Y es una mentira. Es una mentira. Gachoki. Oye, ya se la lleva, nadie. ¿Pero qué es un pésimo servicio de transporte? Un pésimo. Sí, ya había visto que así los cuelgan, ¿es verdad? Tengo un cuello fuerte. Tiene un cuello fuerte el labio. Están anidados en el mal. ¡Ay, las tripas! ¡Ay, las tripas! Quizá ellos conozcan a mí. ¡Yara! ¿Dónde está la otra apóstata? Corten sus alas. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No más! Lo malo es que ya se quedó colgada esta. ¡Yara! 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 ¡Ah! 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 ¡Amén! ¿Qué tal eso? Esto es un martillazo la vi, ¿no? Tengo cuidado Sería muy triste eso Todos desearían su muerte Más de lo que ya lo hacen ¡Toma! 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 Nada que no se repare con martillazos Acuérdenlo ¿Aquí hay otro? ¡No! ¡No! ¡Venga! 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 Lo mío es esto del puño limpio Bueno, no es tan limpio Porque tengo un mendigo martillo Pero... ¡Ahí ganitas le hechos! ¡Ganitas sí que le hechos! ¡Uy! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Bien, bien, bien! Estas batallas a martillazo Yo les ayudo Les digo que los niños de esta época Diversión no les falta ¿Ustedes creen que estos niños se aburren? Por supuesto que no Pero por supuesto que no se aburren Pero van persiguiendo unos mendigos changos ¡No! ¡Déjala, niña! ¡Méndigo! Había un palo por aquí Una botella Ahí la llevo Ahí la llevaré ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¡No! 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 ¡Sálvame, niño! ¡Gracias, niño! O niña, no sé No sé No sé ¡Eh! ¡Eh! ¡Sálvame, niño! ¡Dale! Pidiéndole ayuda al pobre niño ¡Toma! 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 ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro mendigo de esto? ¡Bájale! ¡Gracias, niño! ¡Venga, niño! ¡Vin! ¡Ese niño sí que sabe! ¿Voy por él? ¡Vin! ¡Toma! Puro ladrillazo Aquí tengo otro ladrillo ¿Y están bien? Sí Hay que irse antes de que vengan más Creo que son dos niñas Todo parece verse igual ¿Seguro que sabes a dónde vas? Tiene que ser para aquí ¿Qué te molesta? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Viene otro! ¡Y falta uno de los niños! ¡Se quedó! Ya, se pende Uno de los niños se quedó, ¿eh? Al menos ya no lo veo Ni lo oigo Ni nada Creo que ya se lo tragaron ¡No! ¡Córrele! ¡Córrele, niña! ¡El bracito roto! ¡Córrele, niña! ¿Y el niño? ¡Niña! ¡Lo que sea! ¿Qué hacemos? ¿Me meto? ¿Qué hacemos? ¡Niño, niña! ¿Qué hacemos aquí? ¡Ay, ya llegó! ¡Ay, vaya! ¡Qué susto! ¡Nos metiste, niño! Niña Ok ¡Ay, échenme los! ¡No manchen! ¡Qué miedo! ¿Tienen armas? No, no tienen armas Ok, ok, ok La hemos librado Tranquilos Yo puedo, niños A un lado Vean Así serán cuando sean grandes ¡Uuuh! ¡Pasen! ¿Lo ven? ¡Ah! ¡Te ayudo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oye, ¿qué no es la que yo maté? ¡Ah! ¿Qué? ¿Pero sí, sí le di, no? ¿Qué no le di? Según yo, sí llegué Y le metí un Trancazo, pero ¡Ahí está! ¡Pues hice lo mismo Que hace rato! ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió esto? Oh, oh, no tengo armas No tengo armas ¿Estás usando mi mochila? ¡Ah! ¿Tienes mi mochila, mendiga? ¡Mendiga tronchatoro! Vas a ver, ¿eh? ¡No, hombre! Ya quisieras, ¿eh? ¡Señorita tronchatoro! ¡Ay, joder! No, olvídalo Señorita, perdón Por haber ¡Uy! ¡Eso, eso! Ya quisiera, señora tronchatoro Ya quisiera ¡Uy! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mis muchos músculos me ayudan Contra esta señora! ¿Qué pasa? ¿Ojo? ¿Ojo? ¡Ande! ¡Uf! ¡Buen macanazo! ¡Ande! 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 ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡No hay nadie! ¡No! ¿Cómo de qué? ¡Cómo carambas! ¡No! Listo ¿Ustedes están bien? Sí Sí creo que son dos niñas, ¿eh? Lo logramos, niñas Lo logramos Vámonos Me voy a llevar esto No, no es cierto Quiero el machete Este Este me dio el machete Me lo llevo yo Vamos a abrir Esto De acá Vean Vean Otra vez una muestra De mi poder Chequen esto Otra muestra De mi Girl Power Adelante Otra vez ¿Cómo está el brazo? Lo tengo bajo control Bien No, es que sí le dieron fuerte a la pobre Tomen los suministros que puedan ¡Oh! No lo pueden tocar porque es del viejo mundo O sea, no tocan nada que sea del viejo mundo ¿Pero qué te pasa, niña? ¿Estás viendo que casi te linchan y... ¿Sigues con tus mafufadas? Pues no ¿Qué arma es esta? Esta arma se ve curiosa, ¿eh? Se ve que es un arma viejita No es un arma moderna Es un arma... ¿Clásicona? ¿Qué demonios hicieron? Me apeité la cabeza Bien, no me digas No me importa Fabricar cartuchos incendiarios Valga, no está mal ¿Me lo llevo? Eso me puede ahorrar De hecho, yo no tengo molotovs Iba a decir que eso me va a ahorrar molotovs Pero es cierto Yo no tengo molotovs Fabricar munición De pistola de caza ¿Podría servirme? Vamos a hacerlo Esta es la pistola La famosa pistola de caza ¿Cuánto me cuesta hacer munición? Tijeras Y... Ok De momento creo que no necesito Pero ¿Cuánta munición de escopeta? ¡Mira comida! ¡Niños! ¿Tienen hambre? Es que lástima Porque ya me acabé todo Ya me tragué todo lo que había ahí ¿Puedo hacer cartuchos de estos incendiarios? ¿Voy a hacer unos? ¿Unos dos? Sí, unos dos nada más Quisiera hacer bombas Pero de esas sí no me alcanza Bueno, voy a hacer más ¿Por qué? Porque no puedo hacer molotovs Básicamente No sé por qué Abby no puede hacer molotovs Pero vamos a usar los cartuchos Por si los gordinflones, ¿no? Si me saliera un gordo Lo mejor que podría ser Híjole, esto se ve peligroso Niñas Niñas Se ve peligroso este lugar Yo no les recomiendo Que se separen de mí Porque si se separan No respondo chipote con sangre ¡Ay! Munición de rifle Vaya No me había encontrado Desde que me la gasté toda Matando pelones Ya no me había salido munición de rifle Qué bueno que sí me salió Ok No hubo gordos No hubo Tambaleantes Y creo que ya saqué Hasta el último tornillo Que había por aquí O al menos eso espero Que no se me haya pasado nada Según yo ya le di como cinco vueltas Siempre tengo esa manía De darle como veinte mil vueltas Al lugar A ver si no se me llegó a pasar algo Porque si se me pasa algo Me duele Me duele en lo profundo de mi corazón Si se me llega a pasar algo De aquí Baño Baño Baños siempre son peligrosos niños Recuerden que pudo haber Agarrado la pandemia A alguien mientras hurraba Y pues aquí quedan En los baños Ya me ha tocado Que abro un baño Y pasan cosas Ok 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 Aquí más Balitas Perfecto Listo Tiremonos por aquí Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Oh 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 Los oigo Los oigo Estos mendigos Infelices Quédese Señora Voy a recargar esta arma Permítanme Porque no tiene más Ahí está Por si las moscas ¿No? Siempre es bueno tener el arma Bien recargadita Por si se llega a ofrecer ¿Qué tenemos que hacer? ¿Subir las escaleras? ¿Nada más? Pues Uy Uy Vienen más Vienen más Niños Niñas Los abiertos Eh A mí sí me alcanzó Me tiene una méndiga Que achetar Ándele Ya no Ándele Ya no 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 señor No Se ve pero no se toca Ahí le encargo Oh creo que ya me puedo hacer silenciado Oh sí Por si las moscas Por si los sigilos Qué bueno Qué bueno Y justo Puedo agarrar esta tela Que estaba aquí No la desperdicio Vientos Vientos Aunque sí me alcanzó A meter una mordidita Me alcanzó a meter un besito El Compa ese Que me tocó Que me manoció Hola Oigo Oigo Ahí están abajo Están abajo niñas Cómo le hacemos con ellos Tenemos de dos sopas Nos aventamos Y nos los linchamos Así nomás Yo creo que sí Así Y que vengan Y que vengan Que se dejen venir todos Y aquí abajito Me los lincho Y ese ya no se va a levantar Definitivamente Míralo 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 Cómo viene Eso El otro Échale otro niña Está aquí abajito Míralo Ahí está ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Ay pero Pero si sí le di Ándele Ahora sí Ahora sí Para que vea Ahora sí Para que vea Si le di de a de veras Para que no me anden Diciendo que no le di Ahora sí Estoy segura De que es por aquí ¿Totalmente segura? No tienes que seguirnos ¿Quieres que los deje A los dos solos? Solo... Solo salgamos de aquí Tengo que defender Las niñas Tengo conciencia ¿Saben? ¿Saben que tengo conciencia? No puedo No puedo Aunque ustedes Se me consideren Enemiga Tengo conciencia Y no puedo dejar A dos niños solos Aquí Voy a romper esto Y voy a venir para acá Y voy a robarme esto Porque yo lo Está cerrado niños Pasaré Abre la puerta ¿Ok? La abriremos Vamos Vasily Tu turno Tú también Pásale Pásale Oh 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 Shit 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 Escóndete Escóndete Abby Escóndete Abby No saben dónde estoy ¿Verdad? Digo No deberían saber En dónde estoy Porque estoy escondido ¿Cómo? ¡Carajo! ¡Soma! ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Ahí viene ¡No! ¡Tómala! Ya puedo salir ¡Ya puedo salir! ¡Ya puedo salir! ¡No! ¡Tómala! Eso ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¿Niños? ¡Niños! ¡No! ¡Me tragan! ¡Niño del arco! ¡Sálgame! Olvídalo Ya lo tengo ¡No! ¡Por aquí no es! ¡Por aquí no es! ¡Por aquí no! ¡Me tengo chasqueado! No veo nada No sé para dónde voy No sé dónde me quedo No sé nada ¡Niñitos! ¡Niñitos! ¡Venga! ¡Venga! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más de ellos? ¡Oh, oh! El que me preocupa es el chasqueador, ¿eh? Esto es como sea me los reviento así Fácil Pero el mendigo ¡Ahí viene! ¡Míralo! ¡Ahí viene! ¡Oh, toma! ¡Ahí viene el chasqueador! ¡Adiós el chasqueador! ¡Oh, oh! ¡Viene otro! ¡Creo que estos niños ya me abandonaron! Empiezo a sospechar Me dejaron tirada a los niños ¡Méndigos mocosos! ¿Y escuchó otro chasqueador? Como que quiere venir pero no viene ¡Oh, oh! No, olvídenlo Sí, vino Al final sí se animó Dijo ¿Y hasta dónde? ¿Viene un mendigo chasqueador acá? ¿Qué es un mendigo chasqueador aquí? ¡No! ¡Ahí se lo es! ¡Aguas! ¡Viene, viene, viene! ¡Oh, oh! ¡Viene el chasqueador! ¡Viene el chasqueador! ¡Curre, curre, curre! ¡Curre, le abre! ¡Curre, curre, curre! ¡Adiós! ¡Dos! ¡Muertos! ¡Muertísimos! ¡Pásale por acá! ¡Perfecto! ¡Oh, shit! ¡Esto es lo único que me faltaba! Es un tapaleante, ¿no? Sí, creo que sí es Creo que sí es un mendigo de hijos ¡Ay, hijo de sus! Se está quemando Se está quemando el muy desgraciado Venga ¡Se está quemando el desgraciado! ¡Viene! ¡Llévate ahí, niño! ¡El igual gordito! Yo seguiré corriendo por acá ¡Ah! ¡El niño! ¡El niño! ¡Niña! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, niño! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Ya voy! ¡Hijo de su madre! ¡El niño! ¡Sálve! No me abandonaron No me abandonaron Sabía que los niños no podían tener tan mal coraje Hay más Solo Dame un momento Sujétate con fuerza Ok Ay, la vi te estaba diciendo Que mendigos mocosos y que no sé qué Qué mal plan, la vi Ahí voy, ahí voy Se puso rudo Se puso rudísimo ahí dentro Rudísimo Se puso ahí dentro Cerrado La vi está bien cansada también No manche Quién sabe cuánto tiempo estuve corriendo ahí de los gordos Acá hay otra Acá hay otra niño, mira Abre esa niño Vean Aquí ¿Y no hay nadie? Entremos antes de que nos vean ¿Y aliste que no hay nadie? Cierra Ni siquiera viste, niño Pero no hay nadie, te perdono Ayúdame con esto Ayúdame con esto Solo hay que ajustarlo ¿Sabes cómo hacerlo? Corta eso en tiras Recuéstate Ok Va a doler y va a doler mucho, niña Voy a moverlo, ¿está bien? Ok Pónenos, hicelo Ahí está Au Bien ¿Cómo te llamas? Javi. Gracias por liberarme. En esta zona hay mucho tráfico. No importa cómo esté, deben salir de aquí mañana. Estaremos bien. Sí. Y así es como dejé a dos niños solitos. Sin ninguna clase de protección. De ningún adulto. Híjole, lo único que lamento, amigos, es que dejé la munición aquí. O sea, toda la munición me la gasté ahí. Pues fíjense que no, creo que nada más fue la de la escopeta. Sí, creo que solo fue la de la escopeta. Espero que me devuelvan un poquitito de munición ahí más adelante. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Pero por lo pronto, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Si les gusta el video y quieren que salga rápido el otro. Ayer no pude subir video porque amanecí con un dolor terrible de cabeza. Para quienes no sepan, yo padezco de migraña. Entonces, hay días en los que amanezco con un dolor enorme de cabeza. Y no puedo ni siquiera ver el monitor porque la luz del monitor me lastima. Y tengo que estar en una habitación oscura. En fin, es horrible. No quieren saber más de eso. Pero es horrible y por eso no pude grabar video ayer. Pero recuerden que su like es importante para que salga rápido el siguiente episodio. Y si no te has suscrito, suscríbete. Y activa la campana de las notificaciones. Es importante que la pongas en donde dice todas. Para que de esa forma, YouTube te avise cada vez que subimos nuevo video en el canal. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. Pero, nos vemos la próxima. ¡Chao! Pobres niños. Me siento culpable.